No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases, yeah, yeah, yeah No quiero que más nadie me hable de amor Ya me cansé, todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores los pases Hoy te odié en el secreto, antes de todo lo confieso Si pudiera te pidiera que devuelvas todos los besos que te di Las palabras y todo el tiempo que perdí Me arrepiento una y mil veces de haber confiado en ti Quisiera que te sientas como yo me siento Quisiera ser como tú sin sentimiento Quisiera acercarte de mi pensamiento Quisiera cambiarle el final al cuento Todas las barras y todos los tragos Han sido testigos del color que me causaste Y todo lo que hiciste conmigo Un infeliz en el amor que aún no te supere Que ahora camina solo sin nadie por todas las aceras Preguntándole a Dios si en verdad el amor existe Porque si yo era tan bueno, ya también ya tú me hiciste Lo más cabrón es que tú ves todo como un chiste Siempre voy a amanecer el día en que naciste Los chocolates que te di y todas las flores se convierten hoy en día En pesadillas y dolores Yo había perdido y de que tú me jodes Si después de la lluvia sale el arco iris pero sin colores No quiero que más nadie me hable Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Y no quiero que más nadie me hable Ya me cansé Todos esos trucos ya me lo sé Esos dolores lo pasé Yeah, yeah, yeah Zoom KM Y el Conejo Malo Bad Bunny Dame un call papi Porque el amor foda Chambea Jala Ria G for Life Vengo llámame